Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Franco en la noticia. Vestape lo hunde, embajador de Inal Descubierto. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta que el embajador de Perú en Estados Unidos, el señor Alfredo Ferrero, es indagado por el caso Odebrecht. Se le acusa del delito de colusión agravada y tiene propiedades embargadas por más de 27 millones de soles. ¿Qué les parece? Se le acusa a este exministro de Comercio Exterior y Turismo de haber favorecido a la empresa Odebrecht en el proceso de concesión del proyecto Eje Multimodal de Amazonas Norte, cuando fue miembro del Consejo Directivo de Proinversión. Hay que recordar que en el 2005 Proinversión le adjudicó dos tramos de la carretera Irsa Norte a dos compañías que en aquel momento lo podían contratar con el Estado por tener procesos legales pendientes. Entonces los funcionarios le dieron la buena prueba del proyecto a Odebrecht. Ahora, ¿quiénes integraban el Consejo Directivo de Proinversión? Escuchen bien los nombres. Pedro Pablo Kuczynski, que entonces era ministro de Economía y Finanzas. Carlos Ferrero, jefe del gabinete. Alfredo Ferrero, entonces ministro de Comercio Exterior. Clodomiro Sánchez, ministro de Energía y Mías. David Lemor, ministro de Producción. Y José Ortiz, ministro de Transporte y Comunicaciones. Esto sucedió durante el gobierno de Toledo, que como ustedes saben, también está siendo acusado de haber favorecido a Odebrecht a cambio de Coimas. Bueno, resulta de que un exministro de Toledo, Alfredo Ferrero, exministro de Comercio Exterior y Turismo, actual embajador de DINA en Estados Unidos, está siendo acusado por colusión agravada y, repito, le han embargado sus propiedades por más de 27 millones de soles. También quería comentarles las declaraciones del excomandante general de la Policía, Jorge Angulo, que ha dicho que tiene pruebas contra el ministro del Interior. El excomandante general de la Policía acusa a Víctor Torres de injerencia con respecto al pase de retiro de generales, coloneles y comandantes y también con respecto a los ascensos. De hecho, él, que sigue insistiendo de que se usó como excusa lo que sucedió en Ayacucho con DINA Boluarte para echarlo del cargo de comandante general de la Policía, ha presentado una acción de amparo por el pase al retiro de parte del gobierno de DINA Boluarte. Entonces, Jorge Angulo sigue insistiendo en que hubo una decisión del gobierno de echarlo del cargo del comandante general de la Policía por haber impedido el pase de retiros de comandantes y generales. Ahora, ¿quién sabe cuál es la nueva maniobra del Congreso para querer atacar a la Junta Nacional de Justicia? Bueno, resulta que ha acudido al Tribunal Constitucional para revertir la nudilidad del proceso en la Comisión de Justicia contra la Junta Nacional de Justicia. Como ustedes recordarán, el Poder Judicial emitió un fallo donde pedía anular la investigación que se llevaba contra la Junta Nacional de Justicia en la Comisión de Justicia. Bueno, el Congreso, primero, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Ezra Medina presentó un informe final en donde pide acusar por infracción constitucional a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, aparte de eso, el Congreso va a acudir al Tribunal Constitucional en mano de la derecha para que reviertan la nulidad del proceso en la Comisión de Justicia. Es decir, para que puedan salirse con la suya después de este fallo del Poder Judicial que anulaba la investigación contra la Junta Nacional de Justicia. Es decir, para que digan cómo el Congreso sigue en su afán de querer destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por haber suspendido profesionalmente a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y porque se quieren apoderar de este órgano del sistema de justicia. El día de ayer, el Poder Judicial ratificó 36 meses de prisión preventiva contra el presidente Pedro Castillo por los casos de corrupción de los cuales se les acusa. La Corte Suprema ha confirmado la prisión preventiva de impuestos contra el presidente y ha desestimado su apelación. Por tanto, Pedro Castillo seguirá secuestrado en el penal Baradillo. ¿Qué les parece? No hay ninguna sola prueba de que el presidente haya cometido un acto de corrupción. Pero el Poder Judicial, así como desestimó la tutela de derechos frente a las acusaciones absurdas de haber cometido los delitos de conspiración, de rebelión, bueno, también el mismo Poder Judicial ha ratificado 36 meses de prisión preventiva contra el presidente por estas acusaciones de corrupción, repito, que hasta ahora no han podido probar que el presidente haya cometido algún delito. Pero eso es para que vean cómo sigue el enseñamiento contra el presidente Pedro Castillo. Y por último, se ha presentado una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por el caso de los intocables de la corrupción. Esta denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue presentada por el fujimorista Héctor Ventura. Bueno, las acusaciones contra Vizcarra son graves. Se le acusa de haber recibido coimas en Palacio de Gobierno de parte de Carlos Revilla y que después él trasladaba ese dinero a quien sería su testaferro, que es su amigo Hugo Misat, y se acusa a Vizcarra de entregarle este dinero en su casa de Pueblo Libre. Hay un testigo que dice de que la ex asistente de Martín Vizcarra, Karen Roca, vio cómo Martín Vizcarra tenía un maletín lleno de dinero que le llevó Carlos Revilla, cómo tenía un escritorio en donde un gajón no podía cerrar por la cantidad de dinero que tenía y que también en un portaplano le envió Carlos Revilla dinero. Son acusaciones graves. El tema es que con qué autoridad moral puede presentar esta denuncia un fujimorista si Fuerza Popular es un partido corrupto. Se dan cuenta cómo el fujimorismo aprovecha esta situación, estas graves acusaciones contra Martín Vizcarra para querer presentarse como que ellos están luchando contra la corrupción cuando los fujimoristas no tienen ningún tipo de autoridad moral para acusar a otra persona de corrupción cuando ellos son unos corruptos. Repito, son graves las acusaciones contra Martín Vizcarra pero este tipo de denuncias debe presentarlo realmente gente que tenga autoridad moral para poder señalar a Vizcarra por cometer actos de corrupción no un fujimorista que es parte de un partido que es considerada una organización criminal. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.